Arie Arie, rápido Arie Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, bien, dale, dale Ahí va el aucao Vamos Tino, vamos Tino, vamos Tino Vamos Tino, vamos Tino Vamos Tino, bien Tino Vamos Nacho, po la línea, po la línea Dale, dale, dale ¡Vamos, Nachi, eh! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Tino! ¡Vamos, Tino! ¡Vamos, Turdo! ¡Vamos, Nachi, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Nachi! ¡Varca, Nachi! ¡Varca uno, dale! ¡Vamos! ¡Lemantala! ¡Lemantala! ¡Entras, Tino! ¡Ey, Ey! ¡Attras, Tino! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, Tino, más atrás! ¡Vamos, Tino! ¡Rápido! ¡Ahora, Tino! ¡Vamos, Tino! ¡Vamos, Tino! ¡Saque, saque, saque! ¡Dale! ¡Saque! ¡Morante! ¡Levantala vos, Tino! ¡Vamos, Nachi, atento ahí! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Para ahí, Turdo! ¡Salí, Conti, ahí! ¡Salí, Conti! ¡Salí! ¡Vamos Nachi! ¡Vamos Nachi! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saque! ¡Saque! ¡Andá! 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 ¡Vamos Nachi! ¡Vamos Nachi! ¡Vamos Nachi! ¡Vamos! ¡Vamos Nachi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Zurdo! ¡Vamos Zurdo! ¡Vamos, Piti! ¡Vamos, Piti! ¡Vamos, Piti! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nachi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, zurdo! ¡Bien, zurdo! ¡Vamos, Nachi! ¡Vamos, Nachi! ¡Dale! ¡Saque! ¡Saque! Fíjate que se cruza, Mateo. Se juega a Pato acá. Hacelo a jugar al revés, Pato. Ahí, hacia acá se lo juega, ahí. ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos, zurdo! ¡Bien! ¡Dale, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Dale, Daniel! ¡Vamos, Zurdo! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Seguilo, eh! ¡Se va! ¡Nacho, seguimos, eh! ¡Lo seguimos, dale! ¡Ariel! 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 ¡Dale, Pato, Pato! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Zurdo! ¡Dale, Zurdo! ¡Dale, Zurdo! Vamos Tino Vamos Tino Vamos Tino Vamos Nacho Dale, dale, dale Dale Ahí va Mateo, donde ha cabecido Ahí va Mateo Ahí va Mateo Arria 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 Salí va Conti, salí va a notar la pelota Conti Dale, Conti, salí Ahí dale Vamos Piti Bien Bastián Vamos Nacho, movete Arria Dale, dale por la mano Dale, dale Mejor que el de la beca Dale, dale, dale Dale, dale Vamos Nacho, dale Dale, dale Vamos Nacho, vamos Ponte adelante, dale Te tenés que poner adelante, dale Dale Nacho, da línea Vamos Tino Vamos Tino, vamos Tino Nacho, eh Nacho, dale, dale Todavía no Vamos Zurdo Saque Nacho, dale, Nacho Vámonos Nacho, dale Vamos Zurdo Vamos Nacho Vamos Nacho, vamos, vamos, vamos Vamos Nacho Ayudá, pa, ayudá Dale, dale Vamos Nacho La línea es turo Dale Nacho, dale, va a buscar Andá, andá, andá Andá, andá Vamos Nacho, peguen, peguen, peguen Andá, 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 andá Andá, 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 andá Andá, andá, andá Bien, Tino Marca, marca, marca Ayudá a marcar, dale ¡Vamos Zurdo! ¡Vamos Zurdo! ¡Arco! ¡Chilo! ¡Allá Conti! ¡Conti! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, Nacho! ¡Pedí, pedí, pedí! ¡Abrí los brazos! ¡Abrí los brazos! ¡ exacto! ¡Marca! ¡Marca,رفordos! ¡ ل ¡Sake! ¡Nacho! ¡Abrí los brazos! ¡Dale! Dale, dale, dale Bien, dale, bien Belgrano, Belgrano Belgrano Pero no es FAU Es para Belgrano, ¿no? Dale, Mateo No te des vuelta, no te des vuelta Te aporta la cara Dale, dale, dale ¡Andá! 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 Bien, bien, dale, dale ¡Andá! ¡Andá! ¡Arco! Dale, Nacho, bajá Bajá, Nacho, bajá Dale, toque, dale ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Piti! ¡Bien, Piti! ¡Bien, Piti! ¡Nacho, va! ¡Nacho, va! ¡Nacho, va! ¡Volta la plata! ¡Volta la plata! ¡Volta la plata! ¡Bien! ¡Se va! ¡Vamos, Nacho! ¡Bajá un poquito, dale! ¡Línea, línea, línea, línea! ¡Abrir los brazos! ¡Abrir los brazos! ¡Abrir los brazos! Andá Dale Dale, dale, dale Vamos, bien Andá, andá, Pity, andá Andá, Nacho Dale Bomba Bien, Tino Cuerpo, sacalo Sacalo con el cuerpo Ahí está, dale, vamos, zurdo Dale, zurdo Bien, zurdo Con el cuerpo, con el pecho Con el pecho, sacá Trás, atrás Vámonos, Pity Dale, Pity Dale, Nacho Dale, dale, con el cuerpo Dale, dale Dale, dale Vámonos, Pino Ahí Dale, Nacho, dale, ponete adelante Adelante Dale, zurdo Dale, zurdo Dale, Pity Dale, Tino Dale, Tino, sacá Dale, dale, cháguenle, vamos Dale Bien, Pity Mateo, Mateo, hace fuerte Andá, Chino Andá, Pity Andá Vamos, Nacho Vamos, Nacho Vámonos, bate vuelta Dale, Pity Dale, dale Sacá 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 Sacá, zurdo Sacá Nacho Bajá un poquito Ayudá Ayudá a marcar Nacho Acá Marcá Dale, Anauca Anda, anda, anda 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 Qué lástima Dale, dale, dale Dale, dale Sacá Sacá Dale, Nacho Bajá, Nacho Bajá un poquito Nacho Bajá 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 Pato, pedíla Dos, cala Sacá Anda, Nacho Parado Parado Dale, dale 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 Rápido Rápido Dale Dale Uh Me gusta que sacó Sacá Nacho Bajá, Nacho Vamos Salud 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 Salud